esto no tiene ningún tipo de sentido hay muchas cosas que no me cuadran hay muchas cosas aquí que no me cuadran qué pasa chicos bienvenidos un día más a mi canal soy tresco y hoy traigo algo que estoy seguro que va a traer polémica estoy estoy 100% seguro su nombre es avi aviodun adegoke es un chaval de 14 barra 15 años que mide 2 36 que pasa hay muchas dudas al respecto sobre este este chaval y ahora hablaremos de todo ello pero antes el vídeo de hoy está patrocinado por manscaped puntocom antes de entrar en la pista es importante asegurarte que tu par están bien y si hablo de tus pelotas correcto más que es una marca que básicamente tiene productos para cuidar la higiene del hombre vale realmente esta campaña me hace tanta ilusión por un motivo y es que manscaped se ha juntado con la sociedad contra el cáncer de testículos para su visibilidad para ayudar a que se detecte muy pronto y para ayudar a todas las familias de las personas que lo sufren vale por eso el logo es we save balls tenemos por aquí el paquete es de los mejores paquetes en plan más guapos que recibe nunca la estrella de la corona es la depiladora esta pequeña depiladora es la mejor también viene con un desodorante esto es para para nariz y orejas o sea viene es un poco un pack súper completo vale incluso unos calzoncillos estos nosotros no me los veréis puestos hay un montón de productos más vale importante con el código tresco como siempre lo tenéis aquí debajo el link en la descripción tenéis un 20% de descuento así que ya sabéis link de abajo os pasáis y le echáis un vistazo abiodun adegoke vamos a llamarle adegoke es un chaval nigeriano que mide 2 metros y 36 centímetros en caso de ir a la nba le convertiría en el jugador más alto de todos los tiempos vale en pisar una cancha de básquet que pasa pues que no hay muchas imágenes de él es todo muy misterioso porque en una época como es tan chico así pues al final estaría repleto de imágenes suyas no es que vamos a hacer vamos a repasar algún artículo sobre él después vamos a ver algunas imágenes que sí que las hay que se hicieron virales vale vamos a decidir si nos creemos esta historia si no si creemos que vaya a ganar a la nba si no vale si vamos a hacer juntos esto venga vamos a empezar por este artículo del marca en inglés pero lo leemos juntos a ver que nos cuenta sobre él ya tenemos aquí el artículo abiodun adegoke el gigante de 236 que atrae la atención de la nba no dice que en un mundo de internet ya estás a un clic a un vídeo de hacerte viral pues en su caso hay un vídeo que ahora en la cara veremos haciendo unos mates y un tiktok y tal que se ve realmente gigante al lado de personas normales vale normales me refiero de altura normal el chico mide 236 según lo que dicen aunque hay algún artículo que desmiente esto vale que lo ponen 215 220 aunque veremos que hace cosas que con 215 220 no 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 se hacen vale ahora mismo juega en dubai vale una academia de dubai igualmente en mi opinión hombre si estás en dubai mides lo que mides habría la de vídeos porque si haya subido uno y va viral pues el chico entiendo que que subían un montón más en la academia pero bueno hay dudas sobre eso no si realmente mide tanto o si yo he leído algún artículo que dice que lo hacen para hacer promoción de que pues si están si es la persona más alta en nunca jugar en la nba pues le va a facilitar lenta bla 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 creo que es que es comprensible no algo que se llama el mismo big niger vale luego vamos a llamar big niger sea el de mola y según lo que se dice es dos pulgadas más alto que el más alto que nunca ha jugado en la nba vale no es bueno ha habido muchas dudas también sobre la edad del chico vale porque en un vídeo salió que tenía 14 años 15 años él pone que él dice que tiene 18 me lo creo a él hay gente que tiene 21 para mí la edad no es la clave de la de la situación porque al final bueno si él mejora y es bueno con esa altura al final pues va a ir a la nba sabes en plan da igual que tenga 15 o 20 pero fíjate que bueno nos dice que se hizo un artículo sobre él que decía que los dios de 218 hace tres años pero se fue bueno y entonces mi pregunta si en tres años no hemos visto nada de él pero ahora juega en el pack elite youth league en dubai que es lo que hablábamos pero nos preguntan si va a jugar en la nba a ver no tenemos información suficiente como para decir si este tío tiene que estar en la nba o no ahora vamos a ver cómo juega tenemos pocas imágenes suyas rebotito en ataque pasos y mate sin saltar encima al pobre al pobre rival que está debajo la aros le pitan dos más uno esto me importa mucho vamos a ver cómo tira vamos a ver cómo tira a canasta botecito como yo la mecánica está genial la mecánica está genial tío en serio en serio en serio estoy flipando no pero está jugando con sus hijos tío es el mismo de antes es un abuso es un abuso es un abuso es un abuso estoy muy sorprendido con la mecánica vamos a verla otra vez pero si tira bien tira bien de mecánica tira o el tira muy correcto muy correcto la cámara genial con este señor encima encima dentro de la zona pero quién va a entrar hay que ver cosas así porque no tenemos mucho más lo tenemos títulos no están en youtube ha cogido la bola así ha hecho así ha hecho así con la bola de basquete ha hecho así ha hecho así parece de ping pong parece de ping pong la bola bro es una 7 eso es una bola 7 guau 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 estoy alucinando no había visto esto en mi vida en mi vida vale aquí lo tenemos a él llega un señor muy chulito mucho grito le dice cuatro cosas bueno Le llega a la mitad Le llega a la mitad No, no tiene sentido No tiene sentido O sea, el Pau no parece pequeño al otro Bueno, es que él no cabe O sea, no cabe No cabe, digamos, en el techo A ver, el vídeo es de risas, lógicamente Vale, ese es el vídeo que había visto yo Buah, chaval, como hunde al entrenador Lo hunde A ver Yo, si se dice que es 7-9 Que es 2-36, yo me lo creo Me lo creo, o sea, es que al final es lo que sé Yo estoy viendo eso, el Pau es altísimo Y la canasta, si mide 3-0-5, o sea, el Pau O sea, llega sin saltar Pero sobrado, o sea, no llega Más o menos, no, no, llega Solo tengo esta imagen Ah, y tenemos el TikTok que este, vale, vamos a ver el TikTok que este también 5-6 Eh, fardo no sé exactamente cuánto es Un poquito menos que yo, unos 70 y algo Sería Es que llega, o sea, pies en el suelo Casi sin levantarlos, eh Casi sin levantarlos, es Buah Nada, bro A ver, físicamente Tiene un cuerpo extraño, ¿no? Pero es normal, es que es muy alto No sé, tío No sabemos la edad tampoco En plan, no sabemos si va a evolucionar hacia un cuerpo, pues, que le falta aún evolucionar O desarrollarse, o no Taco mide 7-6, ¿vale? En plan, como, no sé si son 10 o algo así, centímetros Menos que el Taco Fall Eh, que, no sé, no sé qué más decir Es que, es que, o sea, yo creo Que si a este chaval Tenga la que tenga Supongo que es joven Se le trabaja Y se le, tío, aprende a hacer unas cosas En plan, pues, timear bien los tapones Eh, coger bien los aliups O los pases arriba Y ponen un pick and roll Eh... O sea, por supuesto, ¿no? Que puede llegar a la NBA Va a tener la movilidad suficiente Con ese peso y esa altura Para aguantar un partido en la NBA O aguantar un partido de básquet cualquiera Ahí ya están mis dudas, ¿vale? Sé que hay pocas imágenes Pero es que me he matado a buscar Y no hay nada más, bro No hay nada más Aún así, quería comentarlo con todos vosotros Quiero que me dejéis vuestra opinión En los comentarios Me importa muchísimo Hoy más que nunca ¿Qué pensáis de esto? Si hay mucho hype detrás Y me decís, bueno, pues yo a lo mejor No se le ve tan, tan, tan alto A lo mejor soy yo que lo veo así Pero bueno, poco más Espero que os haya encantado el vídeo Estaremos muy atentos Si salen más cosas sobre este chico Para analizarlas Y ver si va mejorando Y si realmente llega un día Que puede llegar a jugar en la NBA Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!